Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de Cubecraft que lo tengo aquí al lado, que siempre estoy acostumbrado a verlo aquí ya que es por los módulos del Labimod así que bueno, a los perros vaca nomás así que vamos a ver, ya tenemos tres cuartos a ver, vamos viendo que podríamos hacer oh my god ese tiene pita de ser hacker ¿es en serio? ¿viene a rapiñar el otro? ¿viene a rapiñar el otro? ¿es en serio? ¿es en serio? bueno, vamos con otra partida más a ver que tal nos va a ver, dice ping 151, 257 no sé que significará eso a ver, hace más daño esto, hace más daño mil veces eso eso lo guardamos ahí vamos a ver ¿es en serio? ¿qué pasa con todo el mundo? no y no, no salta no ¿por qué no ocurrió? lol a ver, supuestamente uno está uno corre corre con esta Q que tengo yo aquí de de ¿cómo se llama esto? de de mi tecla de ayuda no corre ya ver no importa, no importa, no importa no importa, no importa ya ver ¿estamos todos? sí, estamos tenemos todos, tenemos todos, ok mira, por ejemplo aquí está corriendo ok, en el caso D tenemos esto ¿es en serio? ¿por qué? guay ¿por qué? yo no entiendo ¿por qué? ¿por qué pasó para el lado siendo que yo le pegué? ya ver vamos a bien tenemos otro a ver el otro se quedó laqueado ¿es en serio? ¿es en serio? oh my god no no ¿es en serio? mira, lo único que me ha gustado en este momento y es que vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez ok 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 si me aguante aguanta así que pasa esto va a si me aguanto eso no dejó bien bien va a venir el otro un segundo ok 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 Quedan 4 jugadores Según los bloques me dice que Las personas están metidas por acá Así que vamos a hacerle así Uy, ¿por qué no salto otra vez? Mira, vamos a ver Es que tengo configurado Esta cuestión del Doble sneak Y eso me está afectando bastante Parece que no es necesario tocarlo Algo así Prote 1 Uy, filo 2 Tengo filo 2 Perfecto Mira que me dio una E a mí Yo también le doy Así que parece que ahí está Ahí está corriendo Algo así Ay, este es hacker o no Es que come corriendo Ya no No sé Tenía la manzana ahí Fue algo raro Pero igual gano Igual le damos un GG Porque No sé Iba mejor armado Equipado que Va Iba mejor equipado que yo Más bien decir Así que Bueno Le damos un GG Así que Vamos con esta partida Que está aquí Vamos a tirarnos por aquí No sé por qué Pero me siento como más enérgico A nadie que detona la trampa Es serio ¿Cómo puede haber una partida Así que Nadie toque la trampa Así Hacia los perros vacas Que nadie la toque Mira Yo prefiero irme por aquí Uy Mira ahí tenía agua Y tengo Esto El otro me viene El otro me viene Y parece que así nomás No Tengo que seguir Hace mismo daño No Necesito algo En el cual pueda justificar Mira Otra vez ¿Es en serio? Espérense 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 A ver Vamos a ver Configuraciones de Lady mode Addons ¿Dónde está esta cuestión? Doble sneak No Vamos a activarlo Porque Me va a terminar Arruinando la partida No quiero eso Así que Así que Vamos otra vez A ver Que tal Que Cómo vamos A ver Que Ah ya Ok Overpower No sé por qué Pero los Overpower De este De Cubecraft Me agradan Bastante No sé Es como Muy peor La cámara Estamos viendo Es en serio No tiene KB Ok Que por más Que le pegaba Mira 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 Es en serio Vamos con otra partida A ver Que tal Nos va Vamos con este Vamos a ver Que tal Nos va A ver Tenemos esto Esto Oh my god Es en serio Que hay balaje Va El balaje Más bien decir O sea Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Hittró Los hits O sea Ni siquiera Oh my god Oh my god Ahí Ahí Ok Bien 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 Ok 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 1,2 1,2 Ahí está Estamos No tenemos agua No tenemos agua Así que vamos a ver No hay nada Vamos a ver A ver Creo yo que Podemos hacer lo siguiente Oh, recién me di cuenta Que esta cosa de aquí No está O sea, apareció ahora Si no es porque Ay, son dos como ahora los que quedan Me caí A ver, vamos con otra O sea, si tú vas a andar con el arquito, por favor Llevas en algún momento En algún momento Y llegas a Tarasco En serio Es en serio Ya, a ver, vamos a ver Yo creo que podríamos seguir con esto Nada Aquaso, a ver No ¡Suscríbete! 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 Mirada Oh my god What? Me salgo el enderpearl Vamos con otra, a ver que tal los van What? No, eso no es una capa No sé que será eso, pero es una cosa rara Ya, a ver Vamos moviendo, a ver, a ver, a ver Cómo nos va, cómo nos va Ok Cómo nos va Casi Está mejor equipado que yo Y creo que yo quedamos ahí con la última partida Para que así podamos hacer varios videos Así a lo perro vaca Y yo creo que podríamos empezar con otro No sé con qué, pero Eso sí Voy a poner otro pack A ver, a ver cómo nos va el El juego De ahí ya saco título para el video Así que vamos a ir así Y Ok 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 Ah A ver Um... O sea, en realidad no creo, o sea, yo no lo creo. ¡Ah! ¡Este es hacker! Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. O sea, no sé si para el video estará bien hacer esta cantidad de kills. Pero bueno, espero que les haya gustado. Haciendo así, denmen un like. Pueden suscribirse a mi canal y pueden compartir el video, por favor. Ya, vamos a ver si podemos... No, esto no era. Esto sí. A eso. Y tenemos un cubelet. Vamos a terminar el video con esto. Vamos a ver qué... Y tenemos 275 puntos que podríamos gastarlo, no sé en qué cosa. Eh... WinFX... No, pues esto no. Shop. Aquí podría ser... No, no. Bueno, me despido. Adiós.